bienvenidos a este vídeo en el que vamos a comenzar a trabajar con nuestra primera conexión al servidor de base de datos mysql utilizando la herramienta que nos proporciona larga entonces el primer paso pues es abrir nuestra aplicación larga en caso de que la haya cerrado sí y vas a encontrar este algo así es lo que estamos viendo en la sesión anterior y bueno aquí tenemos esta herramienta en la cual este el primer paso recuerda el primer paso para que pueda funcionar tu acceso al servidor de base de datos es que inicies todos los servicios y bueno en cuestión de uno a más segundos vas a poder visualizar aquí los servicios que están ejecutándose también puedes escuchar por ahí de forma coloquial que se le llama a un servicio cuando se está ejecutando se le llama también un servicio que está corriendo en tu sistema y bueno este es el primer paso ahora qué es lo que debemos hacer una vez que hayan iniciado todos los servicios debemos dar clic en el botón que se denomina base de datos entonces esperamos unos segundos y por aquí tenemos ya la pantalla de configuración de esta sesión esta sesión lo que nos proporciona es un acceso al servidor de base de datos mysql y la sesión ya tiene un nombre preestablecido que se llama larga ahora podemos nosotros crear nuevas sesiones cambiar el nombre de esta si nosotros así lo requerimos en la intención aquí es conocer los parámetros que tú necesitas o que todos necesitamos para ingresar a nuestro servidor de base de datos bien si tú verificas aquí tenemos una serie de campos en la cual el tipo de red se está especificando que pueda entrar a maria db o mysql a través del protocolo o los protocolos tcp y p o sea el protocolo de control de transmisión y el protocolo de internet si desplegas la lista vas a verificar que se puede conectar tanto a maria db que es una versión mejorada de mysql o a mysql también puedes conectarte al servidor de base de datos y cual server de microsoft o a postgreSQL que también es un otro servidor de base de datos que está incluido dentro del aragon aclaro que si cual server no está incluido tenemos que instalarlo de manera este pues de manera independiente si desde su propio instalador oficial bien vamos a dejar seleccionado maria db y enseguida nos solicita el nombre del host o la dirección ip recuerden que en el vídeo anterior comentábamos que si queremos entrar a la dirección local o sea nuestro servidor local debemos escribir localhost o 127.0.0.1 o sea aquí podemos dejarlo así como está y enseguida vamos a dejar al usuario que aquí aparece como root ese es el usuario por defecto que se está digamos loggeando para ingresar esta sesión de el servidor de base de datos que es lo que vamos a hacer en esta primera sesión pues vamos a ingresar con estos datos en contraseña se queda así vacío y en puertos si ustedes verifican está redireccionando al puerto 3306 y verificamos aquí en la configuración del puerto podemos ver que si está digamos vinculado al 3306 entonces se queda así y bueno lo demás ya no hay ningún problema si lo dejamos vacío por acá también nos pregunta a qué base de datos vamos a ingresar si no tenemos idea de cuál es la base de datos pues podemos dejarlo así y nos va a aparecer una lista en la parte lateral donde podemos ver todos los todas las bases de datos que tenemos este botón que está aquí nos sirve para crearnos una nueva sesión con la cual podemos ingresar si es que estás trabajando no sé de forma remota puedes crearte otra sesión para trabajar ahí o si estás no sé trabajando con algún proyecto específico pues también puedes crearte una sesión para que ingrese a la base de datos específica con la que tú necesitas trabajar tenemos una segunda pestaña llamada avanzado donde la funcionalidad es ingresar a la base de datos o al gestor de base de datos usando una un certificado de seguridad y una tercera este pestaña que nos habla acerca de las estadísticas estadísticas de uso últimas conexiones conexiones exitosas y fallidas bien entonces nos regresamos a la primera pestaña de ajustes y vamos a dar clic en abrir así como están los parámetros una vez que hacemos eso entonces vamos a verificar que se va a abrir una pues una ventana similar a esta esto que tenemos nosotros aquí en el que en el panel lateral ya lo comentaba hace algún momento podemos verificar todas las bases que tenemos acá bases de datos y aquí las características de la base de datos que se seleccione por ejemplo en este caso como está seleccionada la sesión pues vamos a tener una vista previa de todas las bases de datos que existen en el sistema de forma inicial estas ya vienen de forma inicial de preferencia no las borres ahí que se queden y así necesitas borrarlas por alguna cuestión no se especifican pues las quitas no hay ningún problema tenemos por ejemplo la base de datos mysql y si verificas aquí nos explica todas las tablas por las cuales está constituida y es esa la razón de ser de las bases de datos relacionales o sea una base de datos relacional está compuesta por tablas y por relaciones entre ellas entonces si tú verificas por aquí tenemos algunos tamaños que son diferentes de 16 y incluso hay de 4.3 kilobytes y hay otros que son de 32 y otros más grandes hasta 1.6 megabytes quiere decir que estos ya tienen información y también nos da una idea de saber si es que ya están relacionadas entre sí bien tenemos otra tabla llamada perdón otra base de datos llamada información de esquemas donde tenemos también una cantidad más grande de tablas sí y podemos no sé verificar qué es lo que se está almacenando dentro de cada uno de estos de cada dentro de cada una de estas tablas vale y bueno si tienes el tiempo disponible pues puedes verificar a qué se refiere cada una de estas bases de datos ok ahora cuál va a ser nuestra primera tarea bueno la primera tarea es crearnos un usuario específico para nuestra base de datos o para entrar a las nuevas este a las nuevas consultas a crear nuevas bases de datos nuevas tablas lo que tú necesites operaciones para no utilizar el usuario root el usuario root de el gestor de base de datos o más bien del servidor del servidor de base de datos sólo lo debes usar para crearte más usuarios o para crear bases de datos pero no debes darle ese usuario a cualquier perdón esas credenciales a cualquier usuario porque con el usuario root pues tienes acceso a todo lo que tú tengas dentro de tu servidor de base de datos y más adelante no sé cuándo ya estés ejecutando o desplegando aplicaciones web en servidores de hosting remotos pues vas a verificar que no te van a dar acceso al usuario root sino que te crean un usuario para que puedas manejar al menos una base de datos y de esa manera pues debemos acostumbrarnos a trabajar este aunque sea de forma local pero ya teniendo esas nociones de seguridad y bueno entonces vamos a dejar aquí la plática vamos a comenzar ya a configurar este entorno con el cual vamos a estar desarrollando algunos ejercicios en esta primera fase en el siguiente vídeo pues vamos a instalar otro otra herramienta que nos permite trabajar con el lenguaje SQL de una manera más fácil incluso y que podemos ver reflejado también los engramos de base de datos bien entonces vamos aquí a crearnos nuestro usuario y para ello hay que dar clic aquí en la pestaña de consulta si no la tienes pues debes debes dar un clic aquí y se va a abrir una nueva consulta es el último botón que nosotros podemos visualizar acá entonces lo que debemos hacer es en primera instancia pues es conocer un poco del lenguaje SQL si ahí tenemos algunos comandos que son como palabras reservadas mejor dicho aquí están miren aparece como keyword o sea una palabra clave y este show pues como su nombre nos dice pues nos va a mostrar si escribimos databases o sea bases de datos entonces lo que vamos a verificar a continuación pues es la cantidad de base de datos que nosotros tenemos aquí ahora para ejecutar este comando tenemos dos opciones puedes ejecutar todo lo que tú tengas en tu script porque a esto le vamos a llamar nosotros script donde tú tienes almacenado o escrito todo el código que se va a ejecutar puedes ejecutar todo dando un clic aquí en este triangulito parecido a un botón de ahora sí de este de iniciar la reproducción de una canción o puedes darle un clic aquí en el en la parte lateral donde aparece la lista desplegable y seleccionar la opción de ejecutar consulta actual te sugiero que si tu script ya está validado está verificado y sabes que funciona pues puedes ejecutar todo en conjunto pero si quieres ir parte por parte pues lo más recomendable es que ejecutes una consulta actual por lo regular yo ejecuto consultas aisladas utilizando esta opción entonces vamos a ejecutarlo y si verificas aquí tenemos el mismo resultado de acá esos digamos que son los conceptos iniciales ahora pues nos vamos ya a crear el usuario para crear el usuario necesitamos ingresar a una base de datos y para que tú puedas ingresar a una base de datos debemos ejecutar el comando use vamos a colocarlo otra vez ahí está y debemos especificar cuál es la base de datos en mi caso o mejor dicho para crearnos un usuario debemos ingresar a la base de datos que se llama MySQL presionamos punto y coma al final y una vez que hemos escrito esto vamos a seleccionar la consulta actual ejecutar consulta actual y si verificas en la parte inferior nos dice filas encontradas cero filas encontradas cero perdón afectadas encontradas y por acá nos da más información cuando tengamos algún error aquí es en donde nosotros debemos venir a verificar qué es lo que está sucediendo vale entonces en este momento pues se ha ejecutado una consulta en esta cantidad de tiempo bien ahora una vez que hemos entrado a la base de datos MySQL si tú verificas aquí en el panel lateral pues se marcó ya la base de datos con una palomita en color verde eso quiere decir que ya estamos en uso de esa base de datos ahora qué es lo que sigue bueno una vez que hemos entrado en la base de datos vamos a crearnos un usuario con la siguiente instrucción crear usuario así de esta manera al cual tú le vas a colocar un nombre en mi caso voy a colocar user admin tú le puedes colocar el nombre que gustes puede ser tu propio nombre y si tienes dos nombres por ejemplo este Carlos Manuel Ana Luisa o como quiera que te llames de preferencia colocarlo en una sola palabra este o con guión bajo o y de preferencia todo en minúsculas para que no tengas ningún inconveniente después ahora podemos hacer dos cosas aquí darle acceso solamente en el ámbito local con localhost o podemos darle acceso este también desde direcciones IP y procedentes desde afuera vamos a ver primero la primera opción que es esta la de localhost y ahora tenemos que este es decirle cómo es que se va a autenticar ¿vale? se va a identificar con algo que se llama MySQL Native Password ¿vale? así de esta manera y esto nos garantiza que está utilizando una un tipo de autenticación que es aceptado por las nuevas versiones de MySQL tanto como las anteriores ¿sí? y que no tenemos digamos tantas complicaciones aquí para para esta parte de la autenticación voy a hacer algo aquí necesito plegar el código para que podamos ver todo permítame ok parece ser que aquí no está ok tenemos una opción de reformatear código pero parece ser que esa no nos va a servir bueno vamos a continuar acá ahora le indicamos cuál es la contraseña que vamos a colocar por fines digamos de ejemplo voy a utilizar esta herramienta perdón esta contraseña pero no significa que tú debas colocarla o sea puedes colocar una contraseña mucho más amplia y bueno aquí tenemos un botón que lo que hace es hacer un word wrap o sea pasar lo que está en la línea del superior y si no cabe pasarla a la línea inferior pero todo esto es de una sola línea no lo dividas en dos ¿vale? o sea puedes tener así tu comando de esta manera todo hacia adelante y una vez que lo tengas lo ejecutas ahora antes de ejecutar este comando pues vamos a escribir el siguiente voy a otra vez a habilitar esta función escribiendo las líneas largas y ahora le voy a asignar las digamos los permisos para ello utilizo la instrucción grant y le indico donde en este caso yo lo voy a asignar a todas las bases de datos o sea quiero utilizar un usuario que no usa root pero que me dé acceso a todas las bases de datos no es lo más conveniente pero lo vamos a hacer así para que nos vayamos acostumbrando a crear nuevos usuarios ahora le especificamos a que usuario entonces mi usuario el que acabo de escribir en la parte superior es este y también hay que indicar donde es que va a tener su digamos su aplicación y después lo último que debemos hacer es descargar los privilegios de esta manera entonces recuerden el primer comando que debemos ejecutar es el de usar la base de datos de MySQL esta y ejecutamos ahora vamos con esta recuerden este es un solo comando si si disminuimos la fuente del código pues vamos a ver que es una sola línea no la dividas en dos por favor aunque así se puede pero de preferencia en una sola línea aquí como nos damos cuenta donde inicia y donde termina una instrucción bueno nos damos cuenta que inicia después del punto y coma y finaliza en el punto y coma o sea como si estuviéramos escribiendo código en Java ahora vamos a ejecutar esta línea de código listo aquí ya se ha creado el usuario ahora vamos a ejecutar esta listo y ahora vamos a descargar los privilegios perfecto ahora si quieres verificar si se ha creado tu usuario podemos escribir la siguiente consulta show perdón este select user from user si tenemos una tabla dentro de la base de datos mysql que se llama user y esta tabla tiene una estructura en la que hay un campo llamado user y un campo llamado host entonces para que esto pueda funcionar vamos a poner en mayúscula el nombre de la tabla si esto de hecho esto es en minúscula si verificamos aquí está en minúscula ya el propio gestor de base de datos lo está convirtiendo en mayúscula sin preguntarnos o sea podemos tener a veces algunos errores por ahí nada más con el solo hecho de que el propio gestor lo convierta en mayúsculas o minúsculas entonces debemos verificar la sintaxis aquí voy a colocar user y después coloco el host o sea donde donde se está ejecutando ese usuario vamos a ejecutar esta consulta recuerden ejecutar consulta actual y si verifican en este momento pues tenemos al usuario mysql session mysql cs que es del sistema el usuario root que es con el que nosotros iniciamos sesión al principio de este video y el usuario user admin que tiene pues una presencia en el local host ahora les comentaba que también podemos crearnos un usuario aquí voy a voy a tomar todos estos todas estas líneas de código y las voy a colocar dentro de una nueva consulta para ver cómo se aplica ya una consulta o cómo la puedes ejecutar una vez teniendo todo el código bien para esto pues voy a aprovechar aquí modificar el acceso o sea perdón el dominio que ya no va a ser localhost sino desde cualquier dirección IP se supone que puedo entrar y ahora esto le voy a colocar aquí admin ¿sale? o sea ese va a ser mensual aquí cambio admin y coloco el signo de porcentaje ¿sale? y bueno también aquí algo que se me estaba pasando es que si tú necesitas comentar tu código fuente pues puedes hacerlo de la siguiente manera pones doble guión así como está aquí y vamos a documentar esto aquí es usar base de datos y ahora base de datos la puedes abreviar de esta manera DB usar DB MySQL ¿vale? la siguiente instrucción es crear usuario y ya lo que nosotros tengamos aquí ¿vale? la siguiente línea es asignar permisos también algo importante cuando estamos escribiendo comentarios es que respetemos los dos guiones y después pongas un espacio ¿sí? porque también funciona si lo escribes junto pero por ejemplo si escribes ya tres guiones bueno que de hecho aquí sigue funcionando pero si solo escribes uno aquí ya vamos a tener un error recuerda comenzar siempre con dos guiones un espacio y comienza a escribir tu comentario aquí descargamos descarga de privilegios ¿sí? y por último consulta para verificar usuarios del sistema vamos a agregar el doble guión en la parte inicial y ahora sí ya tenemos un script en el que estamos agregando tanto comentarios como fragmentos de código 5 ahora vamos a ejecutar todo vamos a presionar este botón y pues vamos a esperar a que todo salga correcto y es correcto si verificas aquí en la sección de resultados podemos ver que se están encontrando cinco usuarios aquí están tenemos el usuario root el usuario user admin con el que creamos hace un momento y también el usuario admin que hemos creado justamente hace unos dos minutos perdón hace como un minuto aproximadamente entonces quiere decir que esto está funcionando adecuadamente y ya tenemos dos usuarios nuevos ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a comprobar que estos usuarios puedan iniciar sesión entonces lo que haremos en este momento pues es finalizar todo esto ahora si tú quieres guardar tus consultas vas a presionar las teclas control s o sea la combinación de teclas control s o también puedes irte aquí al menú de la aplicación y darle clic en guardar una vez que ya lo tienes ahí por ejemplo aquí voy a poner creación de usuario si y así se queda damos en guardar listo y esto también lo podemos guardar en la computadora en primeros comandos por ejemplo si bueno guardamos y lo que vamos a verificar aquí en nuestro digamos en nuestra computadora son archivos que se llaman scripts porque son de tipo consulta si estos son de tipo consulta en lenguaje simple y bueno vamos a cerrar todo esto ya hemos finalizado vamos a desconectar aquí tenemos un botón que sirve para cerrar la conexión y si lo hacemos van a ver que nos manda otra vez al administrador de sesiones le damos en cancelar ustedes verificarán que ya cerró la conexión si queremos volver a abrirla le damos otra vez clic aquí en base de datos nos va a aparecer otra vez la ventana de inicio de sesión y en esta ocasión pues vamos a crear una nueva sesión recuerden que creamos ya dos usuarios entonces vamos a verificar si están funcionando voy a iniciar con admin que fue mi segundo usuario y aquí en el puerto se queda igual y en contraseña coloco la contraseña que coloque vean que aquí está haciendo referencia a la argon pero esta ya está digamos ocupada vamos a crear una nueva vamos a darle en sí y a esta vamos a llamarle ejercicio o ejemplo o mejor dicho no se deshacía en el admin y aquí en usuario colocamos admin que es el usuario que yo creé y después la contraseña respectiva le damos clic en abrir indica que los cambios bueno las modificaciones fueron guardadas le damos clic en sí y lo que vamos a ver a continuación es el acceso a la base de datos perdón el acceso al servidor pero ya con un nuevo usuario ya no estamos utilizando el usuario root sino el usuario admin y si ustedes quieren ver que usuarios tenemos pues también pueden irse aquí a la parte superior aquí donde aparece este icono de usuarios y ustedes los podrán ver acá y los pueden asignar de una forma gráfica a las bases de datos lo recomendable es aprender lenguaje SQL y bueno pues hasta aquí nos quedamos en este video espero que no haya sido muy largo y que haya sido fructífero para conocer algunos aspectos de este gestor de base de datos de datos ¿sí? ¿sí?